Muchos y muchas se pueden estar pensando en confiarle su voto a la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarroel por la situación económica, que es innegable. Es un 150% de inflación que asemella en el bolsillo de argentinos y argentinas. De esto no hay ninguna duda. Pero quiero comentar por qué con Javier Milei y Victoria Villarroel vamos a estar peor. Y es básicamente porque sus ideas ya fueron probadas en Argentina y después les voy a contar una experiencia en otros lugares del mundo. Arranquemos por la dictadura cívico-militar, la última que tuvimos, del 76 al 83. Ya que tanto Victoria Villarroel viene defendiendo lo que ellos denominaron el proceso de reorganización nacional. Vamos a los datos de la economía. La liberación de las importaciones y exportaciones que destruyó la industria nacional. Es muy famosa ese ejemplo comunicacional. Aquella publicidad en televisión donde se rompía una silla que era de industria nacional. En cambio, la silla que era importada se mantenía en buen estado. Ni hace falta decir que esto derivó en la destrucción de la industria nacional y todo lo que esto significa para un sector tan pujante de nuestra economía interna. Hablemos de la deuda externa que Isabel Martínez de Perón, de mal gobierno, dejó en 1976 en 7.800 millones de dólares. ¿Cuánto era en 1983 cuando regresa a la democracia? Era de 45.000 millones de dólares la deuda externa. La inflación, ¿le molesta el 150% de inflación que tenemos con el ministro candidato? A mí también, pero le cuento. En 1976 la inflación fue de 444%. En 1977 de 176%. La inflación en el 78 fue de 175%. La inflación en el año 79 fue de 159,5%. La inflación en 1980 de 100,8%. La inflación en el 81, 164,7%. La inflación en 1982, el año de la guerra de Malvinas, 343,5%. Y en el 83 fue de 433,7%. ¿Se entienden por qué se fue la dictadura? Bueno, vamos ahora a las ideas de Javier Milley. Él dijo que Domingo Felipe Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la República Argentina. Lo dijo en reiteradas entrevistas. Cavallo, en 1982, en dictadura, asume como presidente del Banco Central de la República Argentina. Este que Milley quiere dinamitar, no sé qué. Fue nombrado por Leopoldo Fortunato Galtieri en ese puesto. Cavallo, el mejor ministro, según Javier Milley, estatizó la deuda externa privada, cosa que nos sigue doliendo hasta el día de hoy. Cavallo, ya en el gobierno de Menem, instaló la convertibilidad del 1 a 1. Quizás muchos eran muy chicos y no lo vivieron, y se piensan que era una joya y que la plata que hoy tenemos, o que ganamos y uno gana 150.000 pesos, va a pasar a ganar 150.000 dólares. Sepa que no es así, que Villarroel ya dejó muestras claras en el debate con Agustín Rossi, que los dólares se van a tomar de los ahorros de los argentinos. Vamos a estar desesperados por ir a cambiar los dólares que están abajo del colchón para poder asumir gastos comunes y corrientes, y de ahí van a empezar con su plan de dolarización. Vuelvo sobre Cavallo. La deuda externa en 1999, antes de que asuma Fernando de la Rúa, ya ascendía a 146.000 millones de dólares. Impulsó la apertura indiscriminada que destruyó la industria nacional. Esto provocó un 30% de desempleo. Tres de cada diez trabajadores en Argentina no tenían empleo, ni formal ni informal. Básicamente tenían que salir a la calle a buscar alguna changa. Y tuvo su regreso triunfal en el año 2001, Domingo Felipe Cavallo, cuando es superministro de Fernando de la Rúa, y decide confiscar los ahorros de todos los argentinos. El famoso corralito. Por no hablar también del megacanje, por el cual estuvo procesado. El corralito era no poder sacar más que, creo que eran 200 pesos semanales, y la gente iba a golpearse a las puertas de los bancos a buscar su dinero, sus ahorros de toda su vida, de sus trabajos, de su esfuerzo, y los ahorros no estaban. Las grandes empresas, por supuesto, fueron las multinacionales, fueron avisadas días antes y pudieron sacar su dinero. Por supuesto, los ahorristas no, y muchos perdieron absolutamente todo lo que tenían. ¿Por qué Javier Milei va a fracasar? 108 economistas reconocidos a nivel mundial, según un artículo que publica el diario extranjero The Guardian, es decir, que no estoy hablando de campaña del miedo, ni de que lo dice Sergio Massa o Gabriel Catopó, y 108 economistas alertan de la devastación económica. Estas son las palabras que utiliza The Guardian, que va a causar el gobierno de Javier Milei. Javier Milei quiere romper relaciones comerciales con Brasil, porque dice que Lula es comunista. Brasil es nuestro principal socio comercial, y es socio en muchísimas otras cosas, fronteras, aduanas, tantas cuestiones que necesitamos. Y para terminar con Milei, su plan de dolarización, que ya Villarreal adelantó, va a nacer del bolsillo de argentinos y argentinas, este plan de dolarización va a provocar, según la consultora de Ramiro Marra, que fue candidato a jefe de gobierno porteño por la libertad de avanza, en los primeros meses de gobierno de Javier Milei, una inflación mensual del 50%. Repito, inflación mensual del 50%. Las industrias fueron advertidas por economistas del equipo de la libertad de avanza y de Javier Milei, que en dos años van a proteger la industria nacional, y los últimos dos años del gobierno, del mandato de cuatro años, van a liberar absolutamente todo. Es decir, van a entrar productos importados que van a sustituir lo que se fabrica aquí adentro. El que no pueda competir, va a quebrar. Lo repitió Javier Milei en una entrevista con Jaime Bailey hace unos poquitos días. Finalizo con la experiencia del pueblo libertario de los Estados Unidos, Grafton, en el estado de New Hampshire, en los Estados Unidos. Los libertarios se instalan allí en el año 2004 y decían recortar 30% del presupuesto municipal. Para 2011, la situación en Grafton, Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, era tal que no se reparaban los baches, no se reparaba el alumbrado público. No sé si escucharon a Diana Mondino, que dijo que los vecinos se van a tener que organizar. No había recolección de residuos. Esto me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons. Había un solo policía en el pueblo que hizo aumentar en un 12% el delito. ¿Por qué? Porque no había presupuesto para la policía. Y el experimento se termina cerca de 2011 de una manera casi ensorna, con una ola de ataques de osos. Lo cual también, para los que tienen algunos años, me lleva a ejemplos de Los Simpsons. Vamos a estar muchísimo peor con Javier Milei al mando de la economía de este país. ¿Quieren hablar solo de economía? Hablemos de economía. Con Javier Milei vamos a estar peor que lo que estamos hoy, en esta mala gestión de Alberto Fernández y en esta mala gestión de Sergio Massa. Pero el horizonte, en caso de que la libertad avance efectivamente y tome el mando de este país por los votos y por las urnas, la situación económica va a empeorar visible y rápidamente. Como dicen por ahí, las advertencias fueron debidamente presentadas. Gracias.